¿Cómo lo pasaste? La campaña de inscripción y matrículas Junji en la provincia de Linares dio el vamos en el jardín infantil Gotitas del Achibueno y estuvo a cargo del director regional Junji del Maule, Adolfo Martínez Enríquez, quien en compañía de otras autoridades hizo un llamado a los linarenses a participar en la inscripción de los más pequeños de la casa en los jardines estatales. El proceso de inscripción está abierto entre el 11 de octubre y el 16 de diciembre. En la región son 259 jardines de la red Junji, entre jardines Junji y jardines vía transferencia de fondo y son 14.998 cupos y para la comuna de Linares son más de 2.000 cupos. Hay que tener en consideración que el proceso de inscripción y matrículas son etapas diferentes por lo que en la primera de ellas se debe realizar el levantamiento de información que tiene fecha a tope el 16 de diciembre, para luego en enero del 2023 realizar la matrícula. Lo que nosotros estamos dando como señal como gobierno es que necesitamos que las niñas y niños vengan a los jardines infantiles. Tenemos una asistencia alrededor del 60% en nuestros jardines infantiles de la región pero creemos todavía que es poco y esa es la invitación que nosotros hacemos. A los padres y apoderados, si van a inscribir y posteriormente van a matricular a sus niñas y niños para el periodo 2023, les pedimos por favor también que envíen a los niños a los jardines infantiles. El proceso de aprendizaje se genera solo con apego seguro y el apego se hace al interior de las aulas. En la provincia de Linares existen alrededor de 94 jardines Junji a los cuales los padres tienen la posibilidad de inscribir a sus niños y niñas en el centro educativo que sea de su preferencia y para eso puede ir de forma presencial a los establecimientos o bien puede ingresar al sitio web www.junji.gov.cl En la provincia de Linares tenemos 94 centros de Junji donde pueden inscribirse y hay cupos, hay más de 2.000 cupos disponibles, disponibles los cupados donde pueden cada papá inscribir a sus hijos y pasar por este proceso donde están muy bien cuidados, muy educados lo hemos pasado muy bien hoy día con los dibujos y todo que es parte de la educación. Nuestra principal preocupación como gobierno es incentivar desde pequeños a apoyar a las mamás en este tema también de que puedan dejar a sus hijos tranquilos en estos centros Junji BTF para que puedan trabajar y estudiar en algunos casos entonces eso es lo que estamos promoviendo también. El Jardín Gotitas de la Chibueno es reconocido en Linares por realizar actividades artísticas y culturales en esta ocasión la directora subrogante Gabriela Navarro mencionó la importancia que reviste para ellos desarrollar este tipo de aprendizaje en los pequeños. Hoy en día estamos relevando nuestro sello artístico-cultural a través de una actividad muy linda que está enmarcada dentro de nuestro reconocimiento hacia don Pedro Olmos, un pintor que no siendo linareses desde la cuna sí desarrolló toda su carrera acá en la ciudad de Linares y tenemos sus obras en la municipalidad de Linares en el salón municipal y los niños a través de pequeñas historias, pequeños cuentos y a través de esta expresión, a través de la pintura estamos relevando lo que él hizo cómo conoció el mundo a través del arte y de la pintura. Por esto y mucho más, encontrémonos en el jardín.